La Palabra de Dios Pues retrocedamos un poco en el tiempo El año pasado Farruko lanzó el polémico sencillo Pepas El cual fue un rotundo éxito mundial Tanto así que hasta el mismo David Guetta le hizo un remix Y la presentó en Tomorrowland El festival de música electrónica más grande del mundo Con todo el éxito y la fama que alcanzó esta canción Cualquiera pensaría que Farruko se encontraba feliz de la vida celebrando sus logros Pero no podríamos estar más equivocados Yo por las noches lloraba Yo por las noches me sentía vacío Yo siento el tipo número uno teniendo los mejores La realidad es que a pesar de tenerlo todo Farruko se sentía vacío Y entre lágrimas en medio de un concierto Confesó que se arrepiente de las letras de sus canciones Yo no me siento orgulloso de eso Sabrá yo cuántos de sus hijos le hice da Es así como esta leyenda de la música urbana Decide dar un paso al costado ¿Pero sabías que esta no fue la única razón por la que decidió retirarse? Si quieres saber más Acompáñame a conocer La línea de tiempo De Farruko Si te gustó el video hasta aquí Te invito a darle manito arriba Y suscribirte al canal Activando la campanita 1991-2003 Carlos Efraín Reyes Rosado Nació el 2 de mayo de 1991 En Bayamón, Puerto Rico A los 15 años Farruko se dio cuenta Que él y la educación tradicional No se llevaban bien Por lo que decidió Enfocarse en la música Porque en la escuela no me concentraba Tenía problemas en las clases Me botaron de los colegios De esta manera Comenzó a grabar canciones De forma amateur En casa de un amigo de toda la vida Con el micrófono de chatear La computadora En el clóset de casa De uno de mis hermanos De toda la vida Como dato curioso ¿Sabías que su apodo Farruko Lo heredó de su papá? Eso se lo puso mi bisabuelo A mi papá Le puso ese apodo De chamaquito Su primera canción oficial Se tituló Bla, bla, bla Y se estrenó en 2007 Cuando Farru apenas tenía 16 años Sin embargo Esta canción no tuvo Ningún tipo de repercusión No se rindió Y grabó el tema Sexo fuera del planeta Que llamó la atención Del productor Alex Gárgolas Que lo introdujo de lleno En la industria Luego Gárgolas Lo presentó con Don Omar Y este lo apadrinó Como dato curioso ¿Sabías que en sus inicios Farruko colaboró Con el legendario José Feliciano? Pues la canción Fue parte del primer álbum De Farru Y se llamó Su hija me gusta El problema era Que teníamos la canción Pero no sabíamos A quién íbamos a poner De papá Le presentan la canción A José Feliciano Y José Feliciano Se volvió loco Porque su hija Se estaba casando Durante el año 2011 Farru lanzó varios temas Que tuvieron mucho éxito Como Hoy Y para romper la discoteca Con Daddy Yankee Yomu Ese mismo año También participó En el legendario tema Llegamos a la disco Junto a grandes exponentes Del género Como dato curioso Sabías que Farruko Tuvo que grabar Sus tomas del video Aparte Porque todos los demás Participantes de la canción No lo querían ver Ni en pintura Hasta el momento Farruko seguía siendo Una promesa Más del género Una joven estrella Que aún no dejaba huella En la industria Y para su mala suerte Problemas con su manejo Lo dejaron sin disquera Y no tenía contrato No tenía disquera Estaba como que Reestructurándome Pero mi carrera estaba Y yo me estaba dando a conocer Pero todo esto Cambió en el año 2013 Cuando se juntó Con el parcero J Balvin En el hit mundial 6 AM Dije a Balvin Coba el tema Mete mano Mete mano Haz lo suyo Me conoció Se me abrió la oportunidad Ya con los promotores De radio Con la radio 6 de la mañana Y todavía no recuerdo nada Como dato curioso Sabías que durante un tiempo J Balvin No paraba de darle besos A Farruko Así de bonita Era su amistad Farru aquí Farru que es lo que hay Salud Balvin Dale Ey mi gente Comenzó con Farru Ey Palabras también En el año 2014 Farruko estrena el álbum Los Menores Y debuta como Productor Ejecutivo El disco cuenta Con 15 canciones La mayoría de ellas Colaboraciones con artistas Ya consolidados Como Nicky Jam Arcángel Sean Paul Jay Álvarez Sayun y Lennox Y Tony Dice Los temas más destacados Fueron Passion Wine Con Sean Paul Y Lejos de aquí Año 2015 2019 Para principios del 2015 Farruko junto a su manejador Frank Miami Deciden fundar la compañía Discográfica Carbon Fiber Music Ya que desconfiaban De las grandes disqueras Multinacionales Ya desconfiaba De todo el mundo Y le dije a Frank Vamos a hacerlo nosotros Que es lo más Que podemos perder dinero Bajo este sello Farruko apadrinó Y dio a conocer A muchos artistas urbanos Como Alexio La Bruja Almairi Larry Over Entre otros De esta manera Cumplió uno de sus objetivos Ser cantante y empresario Al igual que uno De sus más grandes ídolos Héctor El Fader Quería esa película De empresario De jefe De los movimientos En el negocio ¿Me entiendes? No podemos dejar de mencionar Que Farruko También ha tenido guerras Y tiraeras Con muchos artistas Del género Como Gosculluela Arcángel Y Almairi Artista que él mismo Llevó al estrellato Pero este es un tema Que tocaremos En otro video Volviendo a lo nuestro El 23 de octubre del 2015 Farruko estrenó Su cuarto álbum de estudio Titulado Visionary Que hasta el día de hoy Sigue siendo su disco favorito Por lo fresco que suena Estaba bien adelantado Tú lo escuchas hoy Y cabrón se escucha Que lo grabé ayer Las canciones más destacadas Del disco Fueron las siguientes En 2017 Dos años después De Visionary Farruko da un giro De 360 grados En su carrera Y se monta En la nueva ola Del trap latino Con su álbum Traficante Un disco de 22 canciones Con un sonido Exclusivamente trapero Hicimos dos temas Combat Es lo más riesgoso Que tú puedes hacer Porque la gente No lo va a entender Fue qué En desarrollar En desarrollar Y navegar En esas aguas Que estaban pasando Esta fue una movida Muy arriesgada Pero funcionó Porque como sabemos Farruko es un artista Diferente y visionario Prueba de ello Es el tema Creepy Cush Un junte con Bad Bunny Al que ni DJ Luyan Le tenía fe Hicimos dos temas Combat Y me dejó a mí El patito feo Que era Creepy Cush Que nadie lo quería Porque hablaba Vente lo que eran ¿Me entiendes? Pero terminó Callándole la boca A todos Cuando grandes figuras Del trap americano Como French Montana Nicki Minaj Travis Scott Y 21 Savage Se peleaban Por tener un lugar En el remix De la canción Que los gringos Nos miraran De algo que Todo el mundo Lo había subestimado Porque ya eran Como era el negocio Esta canción Es una de las más importantes En la carrera de Farruko Pero no todo Fue color de rosa En la vida De este versátil artista ¿Recuerdas Cuando te contamos Que existían Más razones Por las que Farruko Se convirtió Al cristianismo? Bueno Resulta que En abril de 2018 Carlos Efraín Reyes Rosado Fue detenido En el aeropuerto De República Dominicana Por presunto Contrabando de dinero 51 mil dólares En efectivo Sin declararlos Camuflados En sus maletas Y hasta en la suela De sus zapatos Ahí está Farruko pasó Dos días Encerrado En una cárcel federal Hasta que su manager Pagó una fianza De 100 mil dólares Aún así Este no la tendría fácil Ya que por disposición Del juez El reggaetonero Tuvo que usar Un grillete electrónico Para ser vigilado Por las autoridades Este hecho Lo dejó Muy tocado emocionalmente Pero a la vez Pero a la vez Lo cercó Más a Dios Con esta misma mentalidad Farruko tuvo la iniciativa De organizar un concierto Totalmente gratuito Para promover una campaña En contra de la violencia Que se vivía en Puerto Rico Sin embargo Por falta de apoyo Por parte de las autoridades El evento No pudo concretarse Así fue Como nuevamente Farruko Se reinventó Por completo Y transformó Su imagen Adoptando rasgos De la cultura Regga y Rasta Dejó de lado Los ritmos acelerados Y agresivos Del trap Y comenzó A tomar las cosas Con más calma Esta fue Sin lugar a dudas La canción Del verano Del 2019 E incluso Me atrevería A decir Que fue La canción Del año Además Dio P Para que Farruko Estrene su álbum Ganga Lee Que como te mencioné Antes Tiene un concepto Más chile Playero Las canciones Destacadas Del disco Fueron La cartera Con Bad Bunny Y Delincuente Con Anuel Y Kendo Caponi En donde Farru Aprovecha Para expresar Sus sentimientos Con respecto A su arresto El año pasado También Hace un pequeño Homenaje A la legendaria Canción Bandolero De Don Omar Y Tego Calderón Como dato curioso ¿Sabías que el mismo Don Omar Iba a ser parte Del remix De esta canción? Bueno Por conflictos Con su disquera Este no pudo participar Y por lo tanto La remezcla No fue lanzada Al fin y al cabo No se Dio Me entiende Pero él estaba dispuesto A hacerlo Y hablaba un par de veces Y hasta la pista Yo le envié Año 2020 Llegó el año 2020 Y en medio De una pandemia mundial Farruko estrena El mega hit La tóxica Primer adelanto De su próximo álbum Al mismo tiempo En su vida personal El cantante Atravesó Un proceso De transformación Interna Al igual Que muchos De nosotros Debido al aislamiento Por la pandemia Farruko se dio cuenta De la banalidad De los placeres materiales Lo tenía todo Carros de lujo Ropa cara La casa de sus sueños Pero supo que Nada de eso Lo iba a salvar De la crisis Porque a quien tú Vas a impresionar A quien tú Le vas a modelar Con todo eso En un momento así Porque en realidad Vale que estén El comida Que estén El salud Que estén A tus seres queridos Cerca Por este motivo Decidió colaborar Con O'Neill Díaz En una canción cristiana Tratando de llenarnos Un vacío que tenemos Con cosas materiales Ese es el vacío Más grande Ese es el existencial Ese solamente Lo llena a Dios He mantenido Una distancia Y no te da Aún así Carlos Efraín Reyes Rosado Seguía siendo Farruko Y el show Tuvo que continuar Es así como A mediados del 2021 Estrena su último álbum La 167 En honor al taller mecánico De su padre Donde se crió Toda la vida En este disco Fiel a su estilo Farruko explora Nuevos géneros musicales Mientras que el resto De sus colegas Seguían la tendencia Del reggaetón de la mata Como abejas de la miel No voy a sacar un reggaetón Voy a sacar un reggaetón Voy a sacarlo totalmente distinto Lo que a mí me gusta Lo que soy yo Y vamos por encima A ver qué pasa Me la voy a jugar Así fue como el versátil artista Nos regaló canciones Como El Incomprendido Y el polémico tema Llamado Bebas Esta fue la gota Que derramó el vaso Y ya no había Marcha atrás Y como te mencioné Al inicio de este video Farruko se arrepiente De la letra De esta canción Incluso Ya ni siquiera La canta En sus conciertos Sumado a esto El artista ha comenzado A predicar la palabra De Dios En sus conciertos Este cambio tan radical Lo ha vuelto blanco De críticas Por parte de sus mismos fanáticos Pero Farruko No se quedó callado Y ofreció devolver el dinero A quienes compraron Sus entradas Por otro lado También ha recibido El apoyo de colegas Como Héctor Delgado Ex Hector del Fader Y Alejandro Mosquera Ex Almairi Con quien años atrás Tuvo una guerra lidical Que al día de hoy Ha quedado extinta Y hasta aquí el video de hoy Espero que te haya gustado mucho Déjame saber en los comentarios Cuál debería ser el próximo artista En tener su línea de tiempo No olvides darle manito a los Y nos vemos en un próximo video Cuídense mucho Chao Chau 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 Gracias por ver el video.